saludos señoras señores bienvenidos a este espacio con la información en canal palma del río vamos a hablar en el día de hoy de fitur y de cómo ha llegado palma del río hasta esa muestra esa feria internacional de turismo que se celebraba esta semana en madrid veremos lo que ha llevado la provincia de córdoba el grupo de desarrollo rural del medio guadalquivir y también el municipio de palma del río hablaremos de pegasus aerogroup de cómo la delegada territorial de empleo ha visitado esta empresa junto a la alcaldesa y al primer teniente de alcalde para hablar sobre formación y empleo también les contaremos lo que denuncia el partido socialista en palma del río y es que no le han aprobado una enmienda a los presupuestos de andalucía para la mejora de la pista cubierta del instituto antonio gala lo veremos hoy en nuestro informativo y veremos también como un numeroso grupo de personas se manifestaron en contra del genocidio en palestina a las puertas del teatro coliseo y veremos también un fragmento de la lectura de ese manifiesto les contaremos cómo saxoférreo la asociación de patrimonio y cultura de palma del río va a organizar unas nuevas jornadas sobre patrimonio y sociedad en nuestra localidad y veremos el programa que tiene preparado esta asociación cultural para los próximos meses porque se desarrollará en febrero marzo y abril hablaremos de el nuevo la nueva conexión 5g que ya está instaurada en palma del río y cómo puede afectar a las conexiones de los móviles y también a la televisión digital terrestre les contaremos más sobre un curso de iniciación al voluntariado que tendrá lugar próximamente en el espacio joven de palma del río y les daremos cuenta de cómo se desarrolló la gala del automovilismo andaluz la gran gala de campeones que esta casa canal palma del río les llevó hasta sus hogares y hasta más de 100 canales de televisión en una emisión en directo que realizamos desde el teatro coliseo comenzamos así este tiempo para la información en canal palma del río